Desde muy temprano en la mañana del lunes en la ruta T416 del sector Guacamayo, amaneció parcialmente bloqueada, luego que se conociera la intención del Servicio de Vivienda y Urbanismo Servio y la Municipalidad de Valdivia de trasladar el asentamiento. El problema, según los residentes del lugar, radica que en el lugar escogido no tendría las condiciones de habitabilidad suficiente. La información que surgió de los vecinos es que las 120 familias llegarían hasta un terreno de la Asociación de Fútbol Rural de Valdivia. Los dirigentes de la manifestación afirman que lo que están haciendo es tratar de esconderlos en un rincón de la ciudad para que nadie los vea. Los vecinos esperan lograr acuerdo con las autoridades para asegurar un traslado que signifique una solución definitiva al campamento y que, por otro lado, no interfiera con la actividad deportiva. Gracias. 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 Gracias.